Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y sólo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me pidieron que analizara cuánto puede estar ganando este youtuber que se llama el Mariana y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que aquí como pueden ver al día de hoy tiene 4.4 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir al canal de el Mariana y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar ganando él al día de hoy es necesario hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo contenido a su canal y sobre todo conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace 22 horas y ya tiene más de 467 mil visualizaciones se llama ha empezado el desafío el segundo vídeo más reciente hace un día con más de 637 mil visualizaciones se llama quién es el impostor el tercer vídeo más reciente hace dos días con más de 891 mil visualizaciones el cuarto más reciente hace tres días con más de 1.1 millón de visualizaciones y su quinto vídeo más reciente hace cuatro días con más de 616 mil visualizaciones aquí podemos apreciar claramente que en promedio está subiendo contenido todos los días a su canal ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido el Mariana a su canal y aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace cinco años y al día de hoy tiene más de medio millón de visualizaciones se llama el primer gameplay de Mariana el segundo vídeo que subió a su canal con más de 200 mil visualizaciones el tercero con más de 133 mil el cuarto con más de 140 mil visualizaciones y su quinto vídeo con más de 115 mil visualizaciones aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que es un canal que ha tenido bastante éxito desde su creación y también podemos apreciar que tiene entre 4 y 5 años subiendo contenido a su canal ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular lo subió hace un año y al día de hoy tiene más de 9 millones de visualizaciones se llama un día en Ciudad de México el segundo vídeo más popular con 7.4 millones de visualizaciones se llama reaccionando a TikTok y bueno su tercer vídeo más popular con más de 6.7 millones de visualizaciones el cuarto más popular con 6 millones y su quinto vídeo más popular con 5.7 millones de visualizaciones también aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que sus vídeos más populares tienen menos de un año que lo subió lo cual quiere decir que ha venido creciendo bastante en el último año ahora vamos a conocer cuánto podría estar ganando al día de hoy por subir sus vídeos a YouTube aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno también les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de Sociable ya que aquí como pueden apreciar nos dice que al día de hoy el canal de El Mariana tiene 198 vídeos 4.4 millones de suscriptores más de 402 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que se creó el 13 de enero del 2017 se encuentra en el ranking 158 en México y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en un 31.8% más que el mes anterior y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 280 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de visualizaciones en un 49.2% más que el mes anterior y en los últimos 30 días supera los 52 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar ganando al día de hoy él por subir sus videos a YouTube pero antes les quiero hacer una cordial invitación mis queridos amigos a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar ganando y con gusto lo vamos a analizar aquí en mi canal vamos a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días es decir los 52.5 millones de visualizaciones lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como YouTube paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 52.556 lo vamos a dividir ahora entre dos tomando en consideración que del total de las visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 26.278 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores y tomando como referencia mi canal que mi canal tiene 5 dólares por cada mil visualizaciones lo vamos a tomar como base y lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 131.390 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este youtuber al día de hoy por tener más de 52.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a validar que el resultado del mismo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar el Mariana al día de hoy por tener más de 52 millones de visualizaciones lo mínimo que podría ganar al mes serían 13.100 dólares como mínimo y como máximo hasta 210.000 dólares al mes y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple justamente con estas dos condiciones lo cual quiere decir que se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me ubico en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando al mes alrededor de 2.6 millones de pesos mexicanos obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube tenemos que pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los Estados Unidos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez él pueda estar ganando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el análisis no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar ganando y con gusto lo vamos a analizar aquí en mi canal y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video o no no